El presidente Barack Obama dijo que llegarán al fondo de lo que pasó mientras se informó que el FBI a esta hora está a cargo de la investigación. Iniciamos esta cobertura en equipo desde la sala de redacción con Víctor Javier Solano y lo más reciente. Víctor, buenas noches. Adriana, muy buenas noches. Imagínense ustedes el panorama caótico que se produjo como consecuencia de las explosiones. Era un evento en el que participaron 23 mil atletas de 96 países y que cada año atrae a 500 mil visitantes a la ciudad de Boston, así como medios de comunicación del mundo entero. Este fue justo el momento en el que se produjo una de las explosiones hacia las 2 y 50 minutos de esta tarde, cerca de la meta donde se realizaba la Maratón de Boston en los alrededores de Boys Road Street. Como se observa, se levanta una columna de humo al tiempo que uno de los maratonistas cae, posiblemente por la onda expansiva. 20 segundos después, otro estallido. Entonces el caos se apoderó de miles de personas mientras fuerzas de seguridad trataban de controlar la situación. Activamente cuando yo estaba terminando pasó esto, inmediatamente la gente empezó a brincar para donde estaban todos corriendo la calle para escapar eso. Gracias a Dios que mi esposa y mi niña y mi mamá que estaban ahí, no le pasó nada. Según las autoridades, los artefactos habían sido colocados en contenedores de basura en el área para los espectadores. Las escenas en medio de la homareda hablan por sí mismas sobre la reacción que inmediatamente tomaron paramédicos, policías y bomberos, quienes montaron un operativo para atender y llevar a los heridos a hospitales cercanos. El gobernador de Massachusetts calificó el hecho como un ataque horrible. Investigadores confirmaron el hallazgo de otros dos artefactos en hoteles y dijeron que una tercera explosión en la biblioteca JFK, hacia las 4 de la tarde, podría no estar relacionada con las bombas. El sistema de telefonía celular en la zona fue suspendido por temor a que otros explosivos pudieran ser activados con teléfonos móviles. 15 cuadras a la redonda del lugar de la explosión permanecen acordonadas, mientras organismos de inteligencia a cargo del FBI adelantan la investigación. Además, el espacio aéreo de Boston fue restringido. Se sabe que entre las decenas de heridos hay varios que perdieron sus extremidades. También que los investigadores interrogan a un joven originario de Arabia Saudita, quien habría negado cualquier relación con el ataque. El comisionado de la policía de Boston aseguró que no hay arrestos y que interrogan a mucha gente. Ninguna organización terrorista se ha hecho responsable por las explosiones. El FBI maneja el caso como una investigación criminal y potencial acto terrorista para el comisionado de la policía de Boston. En cambio, cada quien puede sacar sus propias conclusiones con base en lo que ha pasado. Rafael. Gracias, Víctor. Por la historia, aunque en un principio las autoridades indicaron que una tercera explosión en la biblioteca John F. Kennedy a varias millas de distancia, luego de investigar el incidente, descartaron relación alguna con las dos detonaciones ocurridas en el maratón. El jefe de la policía, Edward Davis, dijo que se trató de un incendio y que no había reportes heridos. Y a solo minutos de las explosiones en Boston, los asesores y jefes de varias agencias de inteligencia se comunicaron con el presidente Obama, quien hoy en la tarde se dirigió al país y aseguró que los responsables de los atentados serán atrapados. Desde Washington, Fernando Pizarro amplía. Fernando. El presidente Obama fue notificado solo 10 minutos después de ocurridas las explosiones en Boston. Primero, por su asesora de seguridad nacional, Lisa Mónaco, y horas más tarde, por el director del FBI, Robert Mueller, y la secretaria de seguridad nacional, Janet Napolitano. El mandatario dio instrucciones al fiscal general Eric Holder para que dedicara todos los recursos del Departamento de Justicia, del gobierno federal, para proteger al pueblo estadounidense, aumentar la seguridad en todo el país y a investigar lo sucedido. Llegaremos al fondo de este asunto, descubriremos quién y por qué hizo esto. Cualquier individuo responsable, cualquier grupo responsable, sentirá todo el peso de la justicia. Pero aunque el presidente se cuidó de usar la palabra terrorismo, la Casa Blanca indicó más tarde que lo ocurrido en Boston será considerado un acto terrorista. El presidente también se comunicó telefónicamente con el gobernador de Massachusetts, Deval Patrick, y el alcalde de Boston, Tom Menino, para expresarles su preocupación y ofrecer toda la asistencia del gobierno federal. Al igual que en otras ciudades, en Washington se han extremado las medidas de seguridad, especialmente el servicio secreto cerró la avenida Pensilvania contigo a la Casa Blanca. En el Capitolio, el presidente de la Cámara, John Boehner, quien también se comunicó con el presidente, encabezó un minuto de silencio por las víctimas en Boston. Eso es todo, desde Washington, Fernando Pizarro, Univisión. Fernando, gracias. La confusión, el miedo y el pánico se apoderaron de los asistentes y atletas de la maratón apenas comenzaron a explotar las bombas. Veamos un recuento de lo que ocurrió en esos primeros segundos de caos. Hubo dos detonaciones con 12 segundos de diferencia. Algunos testigos describieron esos momentos como un verdadero pandemonio donde nadie sabía a dónde correr. Otros veían caer a la gente al suelo y hasta lesionados con extremidades desprendidas. Adriana, solo minutos de la tragedia ocurrida en Boston. Las autoridades de las principales ciudades del país anunciaron que habían extremado las medidas de seguridad. Por ejemplo, en Nueva York fue redoblada la vigilancia en sectores claves de la ciudad. En vivo desde el área de Times Square, nuestra compañera Wanda Silva se une ahora a esta cobertura especial. Buenas noches, Wanda. Cuéntanos. Gracias. Muy buenas noches, Rafael. Adriana, les cuento que las autoridades estuvieron aquí presentes durante, ya han estado presentes durante todo el día. Los residentes de la Gran Manzana dicen sentirse complacidos porque los administradores tanto de la ciudad como del servicio de emergencia actuaron rápidamente. Mil agentes de la Fuerza Especial Antiterrorista del Departamento de Policía de Nueva York fueron asignados a proteger la ciudad luego de las detonaciones de bombas en Boston, entre otras medidas. Inmediatamente después de las explosiones, el comisionado Ray Kelly ha iniciado el paquete Hércules que se trata en las fuerzas especiales de la policía. Están los helicópteros en el cielo, muchos más presencia de policía. Estratégicamente los visibles y no tan visibles métodos de seguridad preventiva se intensificaron en zonas prominentes, lugares emblemáticos y en los sistemas de transporte masivo donde también las autoridades están implementando sistema de rastreo a algunos bultos y o paquete. Hay también perros que detectan explosivos en alrededor de la ciudad. Corredores de maratones de la Gran Manzana reaccionaron a la tragedia. Esto es malo, esto es malo para todo el mundo, no solamente en Boston. Ahora todo el mundo tiene que estar a cuatro ojos siempre. Por otro lado, el alcalde Michael Bloomberg explicó Durante los últimos 12 años han hecho todo lo posible para darle al Departamento de Policía todas las herramientas necesarias para impedir ataques a nuestra ciudad. En cuanto al sistema de seguridad de la ciudad, los residentes dijeron... Sí están actuando rápido, porque se oyen los bomberos, todo se oye que sí están haciendo algo. Bueno, ahora con la seguridad hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado y si aumenta la seguridad uno se siente mucho mejor. Bueno, y este operativo de seguridad preventiva estará vigente hasta nuevo aviso, hasta que se termine de llevar a cabo la investigación. Por otra parte, el gobernador del estado está ofreciendo asistencia a través de diferentes organizaciones estatales al estado de Boston. En vivo desde Manhattan, les informó Wanda Silva, Noticias Univisión 41. Rafael. Gracias, Wanda. Recuerden que Noticias Univisión 41 tiene cobertura continua sobre este caso en todas nuestras ediciones de solo a las 6, también a las 11, y en El Despertar, comenzando a las 5 de la mañana. También pueden visitar univisionuevayork.com. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!